Muchísimas gracias a mi compañera Natalia Valverde de Jesús María. Es un placer ver este orgullo, esta estampa. Toda la gente de trabajo, pero a mi derecha. Payador. Payador no es aquel cualquiera que se disponga. Porque con una milonga es el canto progreser. Este hombre sabe tener conciencia de lo que toca. En esta boya provoca estos cantos genuinos. Hay payadores uruguayos y payadores argentinos. Sí, de oficio payador, nombrarlo con alegría. Llegar a la copla mía, todo el corazón valiente. Para abrazar a la gente que llega a Jesús María. Señoras y señores, la torrilla de Canela. En un noveno rozado, enorme que colabora. Pero va a pedir su autorización el secretario general, el señor Juan López. Buenas noches, doctor Juan López. Le vengo a pedir la autorización para comenzar la jineteada. Buenas noches, Hugo Garanta. Está autorizado a iniciar la jineteada. Excelente trabajo con su gente. Muchísimas gracias. Vamos, muchachos. Ya lo dijo don Hugo Garanta. Vamos, muchachos. Cada cual hace un trabajo. Apareadores, jurados, tropiceros. Me voy al palenje. Número uno, Carlito Marquesini. Porque tengo una bandera. Un hombre que tuvo mucho que ver también. Autorizando el jinete de futuro. Matías Rojas. En un overo fajado. Que pertenece al establecimiento, al estancia de la delicia de Pinencio Puloto. Ahí lo tienen. A Matías Rojas llevando nuestra enseña nacional. Vamos, Matías. Todavía el pueblo. El pueblo está de fiesta, Carlito Marquesini. Vamos, Matías, mi hermano. Que saludarte quisiera. Estoy soñando un belgrano al verte con la bandera. Vamos, Matías, mi hermano. Que acá está tu paisanada. Y todo el país entero que sueña la jineteada. Señoras y señores, me voy. Con el jinete de Cristian Rivera de Santa Cruz en la Moreira. Que pertenece a la caballada de Piso Lato, Palenque y de Bruno. Atención, Pablo Brinca. Atención, me ve que quedan 30 años Río Losauce. Esta tropita va a estar ahí, Dios mediante. Espérate, mire que eso, María. Pero usted, usted conoce Santa Cruz, Carlito Marquesini. Me voy para Santa Cruz. Jolo, te doy un abrazo. Qué linda la Patagonia. Para llegarme de paso. Tu padre que es camionero. Y que es de criolla raíz. También le salió un muchacho. Y anda largo, mi país. Está mirando el señor que toca la campana. Don Oscar Blanderés. Está mirando los jurados de la tropilla. El querido Tati Osa de Salta. Roberto Gachilo Luna. El jurado de Quiroteadas. Sebastián Carineano. Fabián Córdoba. Y Walter Inardi. Y además, está el amigo Campero y el doctor López. Mirando atento. En la quinta jornada voy al uno. Señoras y señores, está todo dispuesto. Está en la torrilla. Ahí arrancó. Va a tener más trabajando. Va a caracoleando. Mira que llegó a lo bajo. De los hermanos Pisolato de Santa Rosa de Corlara. Se llama Cristian Rivera de Santa Cruz. Los hermanos Pisolato de Santa Rosa de Corlara. Que vaya la copla mía y el sol me besa la cara. La tierra Santa Cruceña a la que nombró mi voz. Y me voy con la milonga. Mi hermano hasta el palor. Qué lindo señoras y señores, está Diego Borda. Que representa hace muchos años la provincia de La Rioja. Mirá qué linda palabra. Se llama la culebra de José Perré de Capivara. Palenque número tres. El Enzo Vega y la campanita del Chaco. Eduardo Algañarás. Pero oficia, Palenque, Macro Palenque, número dos. Y ahí lo tengo al Diego Rionda. Que es un criollo que no afloja. Un gaucho santuceño que fue a vivir a La Rioja. O que deja el corazón representando esa tierra. Oriundo de Santa Fe, pero el valor no se cierra. Diego Rionda, el enombrarte, quería levantar la voz. Y dejarte este floreo de homena que paró. Señoras y señores, conoce todo este oficio, Diego. Movida el caballo, el ser de Espíritu. Un hombre muy adador. Vamos, Diego, todavía. Señoras y señores, una torrida que baja allá bien. Viene la costa de Ensalado, por allá, por Arrufó. Comandamos, a ver, zorrito, balón, comandan todos, por allá. Señoras y señores, seguramente que en el Club Colón de San Gusto, con mi amigo José Canita, pide atento. El Pepe, pero sí en la tropilla, que baja de Santa Fe. Con serio y respeto, acá está tu caballada. Un hombre santacruceño, otro hombre de Santa Fe, y otro paisano del Chaco. Es acá lo que nombré. ¡Mucha suerte, Diego Rionda! ¡Venle nomás! Señoras y señores, está todo dispuesto. Una torrida viene más adelante. Lo tenemos agarrando. Vamos, Diego. La cómoda. Se sabe levantar esta yegua. Lo va tocando bien con los fierros. Se toca como agrandar. Es para aplaudirlo. Es atador el hombre. Ahí está tocando la... ¡Qué alegría, señores! ¡Aplaudirlo, aplaudirlo! Diego Rionda de la Rioja. Bien, Luis López. Bien, Julio. Julio Saluz, en un hermoso vero negro. Y un hermoso gateado. Luis López de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Nacido por Santi Espíritu, pero viviendo en venado. Diego Rionda es un amigo que hasta la fiesta ha llegado. Y el paisano argañará, que es un jinete sin trampa. Y mi amigo el Enzo Vega, trompillero de la pampa. Mirá, para loco del destino, cómo es la vida. En Quebracho, en Colorado, está en el Chaco. Y allá, en San Luis, está el Calder, el hermoso Vega de los veraneros. Ahí está, el Enzo Vega, pero este hombre de caballo, yo lo conozco. Se sabe envolver, sabe giratear. En Guaybayán, mirá qué lindo. Vamos, Eduardo, todavía. Bueno, bueno, bueno. Es el chaqueño, Carlito Marquesini. Eduardo Algañarás. Vamos, Eduardo, todavía. El agente de Gansedo. El disco de Lenzo Vega, a la pampa le nombré. Estaba pensando por qué el hombre que está capaz. Y el jinete argañará, puso a la gente de pie. Permíteme, Carlito Marquesini, que le cuente el país. Que mediados de mayo fuimos premiados con el festival de Jesús María. En el cabildo abierto. De Jave, mandame un abrazo. A la Fundación Instituto del Folclore. A ese sello, cuando y los santos amores. A mi amigo Montoya. Y él fue el que arrancó la idea, junto con José Citrino, de que se iniciara el jinete del futuro. Hace ya unos 11 años, se hizo el jinete del futuro y salió este jinete. Hijo del Pulpudo, Sarazaga. Un abrazo, panseño Juan de los Santos Amores. Cabildo abierto, en la provincia de Buenos Aires. José Luis Vaya, un abrazo. Montoya, mi compañero. Tanta Dios que es un amigo, sabe cuánto que te quiero. Juan de los Santos Amores, me regala su esperanza. Y todo el país entero anda luciendo las danzas. Y de ahí lo traía de San Feliciano, que está compartiendo el escenario Félix. Y en el busque, mirando y observando, de Carlito Marquezine, el payador más joven. Nacido allá en Santo Benito, en Juan Cruz Merlo. Señoras y señores, lo descubría Jao, el tapechanario, el fil de tantos hombres. El caballo de Martineco, Malenque número uno. Córdoba y de Sábal. Chazón, Labulayes, Cayuqueo. Con una vez lo fácil, crearon también una experiencia y una historia en esa provincia que tiene el sur de la provincia de Córdoba. Señoras y señores, atención. Vamos, Mauricio, hasta la saga. ¿Qué diría Julio Costa Magnes, que es el 5 de abril niño, con don Alfredo Vallejo, quien entiaba a los petizos ayer en la estación de Osardo? Hoy, en su nombre, representando a mi provincia de Córdoba. Señoras y señores, atención. Lo tenemos al cordobés. Le quitó con la boca, la llevó a la sala. Y bien mala cara. Vamos, Córdoba. Se levantan juntos, eh. Lo conozco. Quién es de nosotros. Ahí está. Es bueno para aplaudirlo. Bueno, bueno, bueno. Mauricio Sarazaga. Es Mauricio Sarazaga de derecho y de revés que se ha ganado el aplauso el jinete cordobés. Juan Cruz Merlos, te saludo. La verdad que es un honor encontrar en el camino a este joven bañador. Un abrazo para tu padre, de la copla en el trajín. Que llegue para Entre Ríos, mi buen amigo Pachín. Señoras y señores, voy al palenque número 2. Jorge Marmirote de Santiago del Estero. En la percanta del señor Carlos Isla. ¿Qué podemos decir este señor? ¿Qué podemos decir conocido a nivel país, a nivel mundial? Pero también el palenque número 3. El hombre de Río Negro, señoras y señores. Atendió a la gente de Repel y Santiago del Estero. Atención, Buena Esperanza, atención, Choclillo. Acá se va tu jinete en Jesús María, en la percanta de Carlos Isla. Capital del Dombador, el Talán. La percanta, me decía, y allá me voy, compañero, para un hombre de a caballo que se pasa de campero. A Carlos Isla nombró y habré de llegar, diría, al brujo de Madariaga, cantor de la patria mía. Negro luna, sí señor, el recuerdo que atropella, cantándome alguna zamba desde el balcón de una estrella. Señoras y señores, estoy en el palenque número 2. Está el santequeño, donde se clasificara el club independiente con las manos de Nero Vistar, con la coordinación de todos los amigos. Y va su hombre, fue el 9 de diciembre, el norte siempre pendiente. Señoras y señores, dos de ayer, más de 1.200 gauchos a caballo. Hicimos 14 kilómetros con el presidente del festival, el intendente Jesús María, la intendente de Colonia Caloria y nuestro intendente de Sinsacate. Señoras y señores, ahí la tenemos en la percanta, la tenemos al santequeño, la sangre es buena, pero el jinete también, va a ganar con los hierros, vengo las espuelas, sé cómo van a andar, mira qué lucha tremenda, qué buena la lleva, pero viene el hombre. ¡Aplausos, aplausos! ¡Bien! ¡Ay! ¡Aplausos, señores! ¡No pasó nada! Se llama Jorge El Balvinotti, Carlos Marquesini. ¡Jorge, Jorge, compañero! La guitarra y su badajo, quieren premiar, compañero, lo lindo de su trabajo. Criollo de la jineteada, no hace falta que le cuente cada uno de los muchachos a cada cual más valiente. Señoras y señores, con Samuel Tito Garcilaso, con Carlito Marquesini, con Nicolás Membriani, con la guitarra de Ucrera, Claudia Ávila Pasa, mi sobrina, la honora a todas las mujeres, más de 16 años, coordinadora, y hoy Carlito Marquesini es una fecha muy especial. Hoy se cumple 23 años que uno de los grandes plateros hace la nata para el festival de Jesús María. Voy al 3. Ahí lo tengo, señoras y señores. Me quedó el hombre Río Negrino. Hablaba de Armandito Descambio. ¡Me echó para adelante y lo bajó! Le quitó con la boca al hombre de Río Negro. Se llama Gustavo Riquelme. ¡Gracias! En el puntero de Pisiones. Gustavo Vaya, mi abrazo, y aquí quiero presentar a un compañero del alma que va a venir a florear. Salutito Garcilaso, que sabe del desafío de llevar todos sus criollos de su suelo de entre ríos. Señoras y señores, atención. Ahí lo tengo, el cinero Palenque número uno. Un segundito. ¡Qué coordinación del Hugo Caranta! Mil felicitaciones, al Tato Olmo colaborador. Cada cual dice el Tato, cumple la pieza necesaria. Y el Hugo Caranta que está pendiente de nosotros. Francisco Río, el chileno. Y la carita de Pisonato, otra de la cría, del rodeo. Caballada que me parece entre todos los piotilleros. Van criando caballos, señor Arancó. Otra torrilla. La tenemos trabajando. Me quitó con la boca, mira. Echó para adelante, así volvió. No ganó ahora. Qué linda la lucha, por aplaudirlo. Qué buena y está. Señoras y señores, aplaudido, aplaudido. Francisco Río, bienvenido. Tito Garcilaso. Francisco, muy buenas noches. Me recibió jineteando y yo de este escenario yo te saludo cantando. Junto a mi amigo Daniel y de una forma correcta con dos bueyes va hoy tirando esta noche una carreta. Señoras y señores, voy al palenque número dos. Me encontraba ayer a su papá, al querido Alfredo, hombre que allá en la reforma dan el príncipe de su previo popro. Hoy se llama Alejandro Ramos de la Pampa, querido payador. ¿Y te hablamos de triunfo? Este es el triunfo de José Perré de Capibara. Por un triunfo, una milonga, un estilo, un palciao, voy a llegar a la Pampa como él en el reservao. Cuando se habla de los ramos en el pago son mentao, pa' jinetear de la gelina como grupa o con recao. ¡Qué linda noche, Daniel! Quinta noche de jornada, de coraje, de milonga, y un ritmo de jinetear. Señoras y señores, esto es Jesús María, bienvenido. Bienvenido a todos los que están aquí. Bienvenido a Cecilia Segovia, que está cubriendo todo el programa. También a todos los muchachos colaboradores, que hoy lo honran en su presencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Iglesia en las manos del doctor López Pallador. Doctor le doy un abrazo y el corazón me palpita. Quiero llegar a San Juan para saludar la ita. Madre gaucha desde ya, una copla repentina. ¡Qué gusto poder nombrar a su mamá San Juanita! Señoras y señores, esto es Jesús María, que está mirando el señor director, canal 10, pero está oficiando Macro Palenque, el número 2 y el 3. El hombre de Entre Ríos, Fernando Baez, que en el cuchero de eso, vea, arrancó. Lo tenemos trabajando, mirá, al hombre de las pampas, vamos Ramón todavía, ahí lo tenemos tocando los bajitos, despierta el hombre del caballo, se quiere levantar, ahí está para aplaudir, lo sintió un poco el caballo, lo mismo se ganó, un aplauso, aplauso, aplauso. Alejandro Ramos, bien, Julio Saluso, y el Luisito López. Por supuesto, estoy cantando, era Ramón el que montaba, y usted, que lo relataba, y un verso gaucho, proclamó, de esta forma lo reclamó, un canto como al sostén, bien me decía, Daniel, un canto como al traslú, donde andan los jabalí, debajo de algún, y ando, señoras y señores, cierto, estoy en este río, Fernando Baez, señoras y señores, lo vi este caballo, en la fiesta de Rancún, y la trigésima tercera edición allá, mira que lindo, este es el puchero de Nelson Vega, está el torrillo trabajando, el hombre le tira, tira los piernos, lo lleva muy exigido, y lo bajó, no le pudo abrir las piernas, Samuel, y se llama Fernando Baez, de Río, su provincia, Fernando Baez, señores, y el torrillo muy pesado, y esta vez me le ha ganado, pues mi canto gaucho propone, él con buenas intenciones, se le quería quedar, y aquí yo te voy a ayudar, con la guitarra temblada, son riegos de gineteada, son estas cosas nomás, señoras y señores, somos argentinos, y tenemos países que lo visitan, en el Palenque número uno, hace dos noches, que no giretea este brasilero, vamos a lindarnos, fuerte aplauso, por el respeto señores, bienvenido Brasil, en Argentina arrancó, ahí lo tenemos trabajando, el brasilero José Macedo, se recuperó, el ganteo de Martineco, está trabajando, mirá, viene para lado de nosotros, agarró caralón la foto, Edo, y esa aquí una foto es buena, ahí está todo lo que bueno, bueno, y el Julio Salud, se viene y se llama, José Macedo de Brasil, bailó genial brasilero, con la gurú pasurera, el que pasó la frontera, y un verso de carle quiero, y en un canto en mi madero, y una guitarra que trina, y esto algo se imagina, hermanando tradiciones, por Brasil y sus canciones, y las coplas de Argentina, señoras y señores, señoras y señores, conocer el espacio de la voz, un lugar espectacular, con garantía cerca del escenario, con posibilidad de ver el campo de Doma, muy cerca, están atrás de nosotros, en la voz del interior, le damos un aplauso para ello, bienvenido, bienvenido a la voz del interior, Samuel, están con nosotros, y además dice poder ir, al portón 10, desde adentro, y pagar la diferencia, y vivir el festival, y una manera diferente, bienvenido, bienvenido, la voz del interior, que son mis amigos, por eso yo voy a cantar, como son amigos suyos, y en el canto lo rehúyo, y son amigos, al sostén, y voy a cantar tal vez, con el canto payador, y aquí yo le digo flor, de arriba de este escenario, después me leo el diario, de la voz del interior, señoras y señores, yo siempre miramos los hermanos racineros, y hoy me voy a los charrúas, hoy me voy a los charrúas, señoras y señores, me quedo con el hermano uruguayo, en el rastatal de Carlos Isla, se llama Benavides, Alcén, vamos Benavides, que te bien permitas, en Dolores, te vi allá, en Soriano, en el parque de Núrmen, hace muchos años, con el diputado Adrión, lo que llevaba, ahora va Mario Escuria, el palmista, se fue Adrión, a mi hijo, ahí nos tenemos, los uruguayos, nos tenemos trabajando, en el caballo de Carlos Isla, nos tocó bien con los fierros, vamos uruguayos todavía, dice gobernador de Córdoba, nos tenemos votando el gobierno, ahí está tocando con los fierros, ese uruguayo, se llama Benavides, Alcén, que era la tata de Carlos Isla, Samuel, el paisano, mi navide, y aparte que es de caballo, es de acá el suelo uruguayo, así que mi canto sigue, tal vez una décima tire, poniendo mi decimale, sigaré aquellos lugares, que tengo tantos amigos, y es por eso, que le digo, andar en 33 orientales, señoras y señores, del palenque número 3, donde está Mantenga, primer premio, se los va el patrón, se los va el patrón, Mario Sturin, el año que viene, vamos a quedar sin patrón, 30 años, señoras y señores, cantelé a nuestro compañero, Mario Scurria, de Ilecochea, que va a sortear una casa, ojalá que lo lleve todo, para que van las fiestas, vamos gratis, Mario. Dice que se va por Mario, y yo lo servo de acá, me hace acordar una estancia, se jubila un capatá, vendrá otro, sí señor, y un verso de tal tamaño, pero si faltas aquí, lo vamos a extrañar a Mario, bienvenido negro rosa, bienvenido negro querido, a este festival, señoras y señores, el hombre de Tucumán, Fernando Oliveira, en una torrilla medallada, que pertenece, a uno de los grandes tropeñeros, que tiene mi país, el Franco Visioni, en el reservado del patrón, vamos Tucumano, estamos con la categoría, y nos metemos, en la categoría, Crina Limpia, enseguida, pasó, Miguel Apasta, anda el ruso William, anda Martín Oviedo, anda el gato Flor, anda David Olcida, un abrazo, Miguel González, ahí lo tenemos, para vos, Javier Ramírez, mirá que lindo el torrillo, lo va echando por delante, se quiere volver, y lo bajó, lo bajó el Tucumano, Fernando Oliveira, el hombre de Tucumán, que te tenía la fe, y vino a probar la suerte, aquí al norte cordobés, pero invito a un compañero, para cantar este día, que me llena de alegría, es un amigo además, que viene baja de rocas, que me embrián y nicolás. Señoras y señores, este es el mental que dijo del malevo, y hoy destapó varios, varios potros, hijo de este, este que se llama el rodeo, Lucas Agüero de Mendoza, estuve yo en la clasificación, ¿dónde anda Rulo? Rulo Rossi, acá se va tu hombre, está, ahí va tu daño, el palenquero, guarda con este pingüe, guarda mendocino, ahí lo tenía aprovechado, el girente lo bajó, aplaudimos, mendocino, Lucas Agüero, bienvenido, bienvenido, mi querido, Nicolás Membriani. Sonidista caballero, si usted me presta atención, cantaré de corazón, a la vera del sendero, ahora sí decirle quiero, qué bonito este camino, y un relator argentino, el buen amigo Daniel, me lo había descrito a él, jinete que me cocinó. Señoras y señores, estoy en el par número dos, David Lucas Vega, de Santa Cruz, y el pecozo de José Ferrer, según cuentan historias, que don Roberto Sousa, toco en la Argentina, esta espuela larga, también, andará el algo, don Fulgencio, cueva, arrancó el viraquerito, y el ganteado defiende, el loco no le gusta, los fierros, lo tenemos para adelante, se volvió, qué lucha señores, aplauso de Santa Cruz, Luca Dambián Vega, Nicolás Membriani. El criollo santa cruceño, a la vera del camino, ha demostrado su coraje, de buen jinete argentino, yo le dedico este verso, y quiero decir salud, por la tierra petrolera, del suelo de Santa Cruz, una copla que en el alma, al sentido se encamina, saludando a los amigos, de la tierra coscoína. Señoras y señores, estoy el hombre de Tucumán, el hombre de Tucumán, se llama David Juárez, el tremendo, de Lenzo Vega, arrancó, señoras y señores, y lo tenemos, los velos ganteados, le quiere, el chopo de la tía, y ahí nomás se separaron, aplaudieron David Juárez, de Tucumán, le dan tan caro, su padre, el año pasado, estuvimos en su fiesta, Nico, 100 años, del gran querido, Carlos, que en muchos años, vino como delegado, este festival de Tucumán, y hoy está su hijo, vamos. Hay que cantarle a su hijo, con toda la inspiración, y decir que le ha salido, con excelente garrón, el caballo que salía, mostraba su condición, y yo le dedico un verso, con todo mi corazón, Daniel Fassi, caballero, está pa' que lo relate, usted que es un soldado, del pago de sin sacate, que felicitaciones a todos los tropilleros, que están destapando, muchos puntos potros, este es el hijo del veo veo, de Marcelo Martíneño, que parece que lo echó allá, en el school, y hoy lo tenemos acá, señoras y señores, que está montando, suplente Gonzalo Aragón, del Chaco, en Buenayegua, se llama Laper Luis, en una sábila media encerada, que pertenece a la embrujada, y ahora aparecía Néstor, de la luz magna, del alma mula, y lo desaparecido, que aparecía una vez, según el nudo caranta, se le presentó un perro negro, a Guillermo del Rosario. Usted me habla de ese pago, y gritar lo es necesario, viene el capataz de campo, y es de Villa del Rosario. Señoras y señores, está el Gonzalo Aragón, el suplente del Chaco, señoras y señores, un abrazo a la gente de Garceo, un abrazo a la gente de Charanta, Juan Cruz Barro, de acá, anoche le entregaba el OSEQ, el amigo de Néstor Buen, el presidente del festival, junto a Chino Chaparro, el Chazaira, Macarique Martínegro, el pato del Cuajo, es bueno el chaqueño, es bueno el suplente, ahí está el pego por mí, bueno, bueno, Gonzalo Aragón, Nicolás. Era el amigo Gonzalo, el hombre que se jugaba, y en esta noche bonita, su valor nos demostraba. Ayer con el Nico Rocco, un vallador de Mendoza, le dejo el saludo, criollo que ya lo hice, en una glosa, y ahora sinceramente, qué gustazo Daniel verlo, a un jovencito soñando, el querido Juan Cruz Merlo, yo también con mi guitarra, soñando siempre poesía, con la más simple alegría, de improvisar, si comparte, el mismo sueño del arte, acá por Jesús María. Y felicitaciones, Facundo Miranda, un abrazo también por la voz, el hijo de todo el buñe, que anda por acá. Señoras y señores, está Gustavo Jacojo, de Catamarca, en la madame de Caldohila, se hizo el 19 de noviembre, con la coordinación, de Luis Santo Quintero, en Catamarca, allá, en los cerros, en Santa María, ganado este hombre, con esta ilusión, de estar en Jesús María, pero está, este, un abrazo con su papá, un abrazo a su familia, un abrazo para vos, Carlito Predolini, Manuel Ferra, de la ARA Federal, de la provincia de El Dorío, pero estamos en Jesús María. Señoras y señores, vamos Gustavo Jacojo, conoce lo que es el teoficio, y conoce esta materia, tiene un tremendo compromiso, la llegó en buena, ahí está la rocilla, va buscando bolas, quedó como entretenida, quedó como lenta la lleva, le ganó, le ganó, le ganó, le ganó, Gustavo Jacojo, de Entre Ríos, de Cucatriani. El jinete es entre riano, y yo pensando me quedo, con esta guitarra mía, que hasta allá quiero llegar, y abrazar a tanta gente, ya que hoy se termina el ruedo, en el festival paisano, de jineteada, no más. Yo le canto a este muchacho, que será vivo Jacojo, con esta guitarra mía, en una improvisación, parece que en los seis vales, el potro pega un corcobo, y salta entre los corrales, la tabla del corazón. Señoras y señores, atención a los hermanos, un asilero, atención a mi país, vienen punteando el campeonato, el asilero, para vos, Miguel Paz, y toda mi familia, Alberto, que están mirando este campeonato, señoras y señores, se llama entero caballo, que le hemos visto, muchos ruedos de jineteada, Marcanique, de la caballada, es el cerro de Franco Pisioni, pero tengo tiempo para usted, mis queridos compañeros, Nicolás, me pregale de Boca, que le mando un saludo a Alberto, de Jesús María. Parece de que hay visita, ha visto usted compañero, parece de que hay visita, ha visto usted compañero, acá por el escenario, anda gritando el dedo. Perdóname que salió el teléfono brasileño, el entero señores, ay, 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 pido un fuerte aplauso, Pablo, es tu hermano brasileño, que salía, del palo número 3. Ya le improviso este verso, al hombre del palo 3, gritando de esta manera, en el norte cordobés, adelante cuando guste, caballero sigue usted, que Domingo y que Faustina, andan cantando esta vez. Bueno, muchas gracias, mi querido, y como mi año, usted era seguramente el escenario, un hombre conocido y vecino de Jesús María, se llama el señor, Cristian Bazán. Muchas gracias, querido amigo, muchas gracias, qué lindo que está esto, por favor, hermoso el público, cómo están en las tribunas, ¿cómo están? A ver, quiero un grito de todo Jesús María. No, 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 si no hay un grito como corresponde, el país no se va a enterar de que acá hay fiesta popular, de que acá está el verdadero sentimiento nacional, grite Jesús María, grite. Así me gusta vivir esta fiesta, así me gusta vivir este encuentro, un encuentro de todos los argentinos, el encuentro que nos pone felices, que nos, a ver, levantando los carteles, todo el mundo, todo el mundo con los carteles en alto, todo el mundo con las manos arriba, para que el país todo, sea testigo de la gran fiesta popular, que viven los argentinos, y que viva la patria, que viva la patria. Bueno, ahora sí, les voy a pedir un aplauso gigante, para todos ustedes, la familia, de todos los argentinos, que está aquí en el Festival Nacional, e Internacional de Dome y Folclore, gracias por hacer el esfuerzo, gracias por venir.